de los fragmentos. Cuesta ayuda. Volvemos al... Treinta grados la temperatura actualmente, estamos en vivo y en directo para el canal Cinco Días, señal dieciséis de Tigo y de personal, estamos en agenda parlamentaria aquí para hablar un poco sobre todo lo que transcurre en el ámbito político, un ámbito que sin dudas está en el oído y en el ruido en este momento por ser un año electoral. Vamos a hablar hoy con el senador Jorge Querey, quien ya está en comunicación con nosotros. Senador, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la llamada. Bueno, un saludo ahí a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, estuvimos observando que están en gira recorriendo el país con la dupla que estás haciendo con Euclides Acevedo. Están por Ciudad del Este, Alto Paraná, senador. Así es, ahora estamos en Alto Paraná, Ciudad del Este, recorrimos varios distritos, los compañeros de todos los movimientos y partidos han estado por diferentes distritos y hoy a las 19.30 horas vamos a tener un alto multitudinario aquí en Ciudad del Este y vamos a presentar un poco la estructura del trabajo que estamos realizando. Bueno, precisamente estamos hablando de una frase que llama mucho la atención dentro de lo que es la campaña de la dupla Acevedo Querey, dentro de lo que significa esta figura del movimiento La Nueva República. Uno puede mirar y decir, bueno, se habla de algo nuevo sin duda, pero ¿qué implica la Nueva República, la que ustedes proponen, senador? Implican dos o tres cosas, ¿verdad? O sea, dos cosas en términos programáticos que son, uno, el problema social existente donde el Estado tiene que entrar fuerte a proteger a las personas más vulnerables, a las personas que están en situación de pobreza, los problemas laborales, etc. Es decir, las políticas públicas del área social. El segundo eje es el diseño y el desarrollo de corto y mediano plazo de un modelo social y económico que requiere de cambios estructurales, ¿verdad? Es decir, ahí hablamos. La tierra, porque somos un país agrario, tenemos que repensar la estructura de la tierra con un nuevo catastro otorgando la propiedad privada a quienes correspondan. No hay ningún problema, nadie, no hay esa, no es esa la discusión. Pero sí es claro de que tiene que haber una, un replanteamiento de cómo otorgar tierras para que la agricultura familiar campesina pueda producir. Procesos de industrialización, procesos de generación de manos de obra, etc., ¿verdad? Inversiones en el área industrial. La industrialización para mí es clave y la tecnología es clave. Es decir, son los dos ejes, pero al margen de eso, al margen de eso, nosotros pensamos en un modelo político y el modelo político es tricolor. Pareciera una repetición, ¿sí? En términos patrióticos, etc., pero no, no es solamente, es en sentido patriótico, pero también es en términos de gobernabilidad. Es decir, hoy es impensable que uno no pueda estirar sectores del coloradismo, sectores del liberalismo, sectores de UNAC, de Frente Guasú, etc., para la gestión de un gobierno que busca generar un nuevo contrato social. Ahí siempre se habla un poco también de si los proyectos son ideológicos, los proyectos presidenciales tienen un componente ideológico. Es decir, en estas elecciones cree, senador, que la ideología de las duplas, de los proyectos presidenciales, ¿se van a poner en juego o son las figuras nada más? ¿La gente consume la ideología? No, yo creo que la ideología, y te lo hablo como un socialista convencido, ¿sí? La ideología es para leer lo que es la realidad con una óptica determinada. Y esa lectura adecuada o no es la que te permite formular un gobierno que dé soluciones a ese momento de la historia que está viviendo la nación y que está requiriendo la sociedad. Yo te digo una cosa, no. A nosotros se nos ve mucho al lado de las luchas sociales, siempre. Y nos reniego y estoy orgulloso de esa lucha. Como contrapartida, hoy incluso para convencer a esos sectores de que voten por la dupla Euclides-Queréis, yo tengo que plantear la posibilidad de generar puestos de trabajo. Y la generación de puestos de trabajo implica un diálogo franco y de ganar, ganar con sectores empresariales que nos interesan. ¿Cuáles nos interesan? El sector industrial. Nos interesa romper los oligopolios y los monopolios. Nos interesa romper con la especulación financiera. Nos interesa invertir en la industrialización de los productos del agro con respecto a los medioambientes y todos esos aspectos que hacen un poco a una deuda que tenemos con respecto al modelo extractivista que tenemos en el país. Entonces, es una conclusión. Mi ideología sirve para tener una lectura de la realidad. Y esa lectura de la realidad me tiene que permitir hacer planes de gobierno y propuestas de gobierno para que la mayoría, cuando menos de la sociedad, sea beneficiada del desarrollo nacional. Senador, siempre en el ámbito económico, uno mira al Estado como una necesidad de generar ingresos, de gastar bien, sobre todo gastar bien, no solamente gastar, sino que gastar bien. Y para eso hay que recaudar, hay que poner en orden, hay que tratar de tener ingresos que no solamente se sostengan, o no se sostengan en préstamos, que fue uno de los puntos que tanto se criticó en estos cinco años de gobierno. ¿Hay que revisar la presión tributaria? ¿Es algo que ya no se puede dejar escapar? ¿O estamos bien siendo atractivos, así como dicen algunos, de tener impuestos bajos para que eso pueda atraer inversiones? ¿Cómo nosotros podemos equilibrar esas dos posiciones que hay en el sector económico en el momento de hablar de un impuesto o de la realidad de la situación del impuesto en nuestro país? Ustedes en cinco días son especialistas en los temas económicos. Mirá la curva de inversión extranjera directa que ocurrió en los últimos 20 años. Y mirá si este modelo económico, este modelo tributario, en realidad impulsó o no, impulsó o no la inversión. No ocurrió eso, no ocurrió eso, porque las inversiones se juegan con otros factores. La previsibilidad se juega con mano de obra calificada para que se pueda invertir, se juega a que tengamos un potencial donde la producción nacional tenga un mercado en la aldea global. Es decir, estamos hablando de varios factores y no solamente de un modelo tributario que lo que ha significado ha sido facilidades para el enriquecimiento de unos pocos. Y eso es lo que nos ocurre. Ahora, quiero serte muy claro, hay algo previo a eso y se llama 46% de economía en negro. Esa es una cuestión previa. Entonces, yo siempre digo al doctor Uruguay, se lo habla, respetuosamente hago esta crítica, se lo habla como una persona exitosa, etc. ¿Cómo se puede hablar de exitosa si la mitad de la economía nacional funciona en negro? Es extraña, es extraña esta situación. Ahora bien, yo creo que hay sectores, y aquí voy a ser bien claro, porque después se maneja eso publicitariamente de que nosotros queremos subir los impuestos a todos. No, no es así. No es así. Estamos hablando de impuestos a los que más tienen, a los que tienen rentas altas, a los que tienen ganancias altas. Porque también el Estado y la nación les brinda oportunidades, porque la tierra es más linda, porque los bosques que se echaron, porque etc. Yo me refirí de médico, sí, con sacrificio de mis padres. Es cierto. Pero también es cierto que esa universidad nacional de asociación de medicina y la facultad de medicina se construyó con aporte de todos los paraguayos. Y yo puedo sustituir con el sacrificio de mis padres, pero de algo que la sociedad me brindó esa posibilidad. Y eso es lo que ocurre, yo creo, con las grandes ganancias. Sí, porque siempre se habla, senador, que una de las principales críticas del sector privado cuando se habla de subir impuestos es precisamente cómo nosotros vamos a aportar más si tenemos un Estado que malgasta. ¿Tiene que haber una recíproca, no sé, un recíproco acuerdo o un entendimiento entre el sector privado y el sector público? Sí, totalmente. Tiene que haber un acuerdo. Pero tiene que ser, tienen que tener contrapartidas, contraprestaciones tienen que tener. Que no es la corrupción. Hoy en día es la corrupción la contraprestación. La contraprestación tiene que ser muy concreta. Vamos a un sector, el sector ganadero. El sector ganadero. Yo quiero discutir con ellos las dimensiones de las propiedades o las tierras que no tienen un título, vamos a decir, legalmente constituido. Perfecto. Discutamos eso. Como contrapartida, ¿qué ellos me piden? Y hemos tenido, con gente de la rural, hemos tenido reuniones. Mercado chino. ¿Quieren o no quieren que el Estado paraguayo gestione las relaciones diplomáticas con el Estado chino? Discutamos eso. Y discutamos entonces, a partir de esta multiplicación del mercado, ¿verdad? O de apertura de otros mercados. El otro día estábamos con un embajador de otra línea, vamos a llamarle, ¿verdad? Entonces, y decíamos eso. O sea, no crean que nosotros que estamos, porque ideológicamente tenemos un pensamiento socialista, estamos embelesados con China. A ver, pero Estados Unidos, Israel y Taiwán nos ofrecen mercados suficientes o nos abren las puertas de un mercado occidental grande, porque la influencia, vos sabés que la influencia geopolítica es importante. Entonces, si hay esa posibilidad, hablemos. Ningún problema. Porque el objetivo final de la política y de la existencia del Estado es que los ciudadanos y ciudadanas en la República hablan mejor. Senador, ya entrando en lo que significa la dupla y el trabajo que están haciendo, nosotros hablábamos con Hugo Richard, creo que la semana pasada, y decía, bueno, la musculatura y se está poniendo a prueba dentro de esta dupla y este movimiento político. Y lo decía también Hugo Richard que la situación que atraviesa el Partido Colorado actualmente podría beneficiar a esta dupla, a Acevedo-Queray. ¿Ustedes están convencidos de eso? ¿Cómo puede beneficiar esta situación que vive el Partido Colorado, la dupla Acevedo-Queray? Estamos convencidos de que podemos estar beneficiados no solo por la lucha interna del Partido Colorado, no solo por los inconvenientes que pasa la concertación, sino que estamos beneficiados porque nosotros estamos hablando no de derrotar al Partido Colorado y al Partido Liberal. Estamos hablando de derrotar a una estructura y a una dirigencia política que fue funcional a esa estructura durante decenios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como yo siempre digo, a veces digo en los discursos, no sé si alguna vez escuchaste, yo siempre digo, Anípe, güero, títi, la pende pañuelo, putá, la pende pañuelo, joven, peyú, peyche y te, ahora es reunión, vengan a nuestras reuniones con su pañuelo colorado, con su pañuelo liberal, con su pañuelo, con su pañuelo de frente a Guazú. Porque el discurso del gobierno tricolor no es solamente, no es solamente un discurso pacto, es un discurso realmente de gestionar el poder de una manera colectiva sobre la base de un acuerdo político y un nuevo contrato oficial. ¿Se puede hablar de un solo frente alternativo dentro de la oposición? ¿O esto es algo que ya se descarta, senador? No, nosotros tenemos planificado toda nuestra estrategia hasta el 30 de abril, ¿sí? Tenemos todo planificado eso. Ahora, Euclides suele decir algo interesante. En política y en democracia siempre las puertas tienen que estar abiertas para el diálogo, con cualquier sector, cualquiera sea ellos. Hoy, nosotros estamos abriendo una etapa justamente del diálogo sobre las cuestiones estratégicas que necesita el país. en ese sentido, ¿hay algún plan o por lo menos hay contactos, es decir, con referentes de la concertación para ver si hay coincidencias que pueden poner dentro de las prioridades para una posible unidad? Yo creo que la unidad y ahí hago mías las palabras de Hugo Richer, ¿verdad? El senador, ¿verdad? Cuando él dice unidad no es posible porque somos pensamientos distintos, modelos de país distintos que queremos desarrollar, pero lo que sí podríamos es llegar a acuerdos. Y hay conversaciones oficiosas tanto con gente de la concertación como con gente del Partido Colorado. Bueno, por último, senador, ¿crees que Cartes va a ser extraditado? ¿Va a venir el pedido de extradición? Bueno, como especulación podríamos decir que sí o que no, ¿verdad? Yo lo que creo es que en realidad el señor Richard Nephew, ¿recordás al señor Richard Nephew que vino del Departamento de Estado responsable del tema anticorrupción del Departamento de Estado? Él es un especialista en, vamos a decir, en los bloqueos, ¿verdad? En las políticas de bloqueo inteligente. Él manejó en el gobierno de Barack Obama la política de bloqueo a Irán y Venezuela por el tema petrolero, ¿sí? Y te doy un ejemplo. Él, por ejemplo, en unos escritos presentados ante la universidad, porque él es profesor de la universidad también, presenta y dice lo siguiente, muchas veces se ha bloqueado a los Estados Unidos, dice, del bloque soviético, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿qué sería más importante, dice, que el día de acción de gracia, el pavo que se consume en todos los hogares americanos amaneciera costando cuatro veces más? La sensación de que algo está muy mal indudablemente se va a instalar de esta manera. Por lo tanto, y ahora volvamos a la pregunta que me hiciste, ¿verdad? Por lo tanto, el tema aquí me parece que el tema es concreto, porque él dice muy claramente, nosotros tenemos que tomar, nosotros dicen los norteamericanos, nosotros tenemos que tomar las medidas de bloqueo que conduzcan al punto que converjan con nuestros intereses. es decir, Horacio Cártez se va o no dependiendo en qué momento él llegue a este punto de los intereses norteamericanos. Senador, muchas gracias por el tiempo, como siempre, muy amable con nosotros, seguiremos hablando. Muchas gracias a ustedes y saludos. Gracias, Jorge Querey, candidato con Euclides ACB, una dupla, candidato a vicepresidente de la República por el movimiento Nueva República, están de gira por Alto Paraná, estuvimos hablando con él sobre qué implica la Nueva República, en concepto económico, en concepto social, qué es lo que proponen como alternativa dentro de estas diferentes propuestas que hay para la presidencia de la República. Estamos hablando con los principales protagonistas, nosotros queremos hacer precisamente eso, tratar de acercar todo el pensamiento de los candidatos. Tenemos que conocer a los candidatos, cómo piensan, qué dicen, por qué plantean cada cosa que plantean y cómo lo van a hacer, sobre todo, cómo lo van a hacer si es que están convencidos de que ese es el camino ideal y adecuado para mejorar la situación de nuestro país. Vamos a un breve corte y después hacemos un resumen de todo lo que está pasando en el ámbito político, lo que dijo el presidente de la República en San Pedro, purísimo, estuvo Mario Aduo Benítez contra Santiago Pérez. ¡Gracias! 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 En este lugar conectamos. Respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. y también están aquellos divertidos e inolvidables. Ah, pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausha, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Volvemos al cole con grandes beneficios. Y te ayudamos con la lista de útiles con las tarjetas de crédito Continental. Del 1 al 15 de febrero, ahorra 20% más 6 cuotas sin intereses en librerías y papelerías de todo el país. Así como en comercios adheridos. Límite de compra, más bases y condiciones, consultalos en vancontinental.com.py Continental. Inspirados en la grandeza paraguaya. Todo lo que me diste no fue lo suficiente para que me quedara contigo para siempre. Aterra llegó la conexión total de personal y conectó todo el barrio. Vene a personal tampoco lo que quieras que vas a alegrarte conexión total ahora tenemos fútbol y más para darte Vene a personal mejora tu conexión porque vos no merecías Personal Flow conectate conmigo conexión total ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cinco minutos de la hora trece estamos en la última parte de la agenda parlamentaria y bueno todo lo que dejó el discurso del presidente Mario Agudo Benítez en Nueva Germania departamento de San Pedro un escenario donde estuvieron varios candidatos a senadores estuvo el candidato a gobernador por San Pedro dentro del partido Colorado, Freddy Ecclesis, estuvo un candidato liberal, que es el diputado Vera Bejarano, Pastor Vera Bejarano. Bueno, fue una oportunidad para que el presidente de la república recuerde a sus correligionarios que se tiene un candidato a presidente de la república que no es un buen candidato, pero es peor no tener candidato. Y esto hacía referencia a una frase de Blas N. Riquelme, que en su oportunidad presentaba también que como opción es la única que se tiene y no hay otra opción, entonces hay que votarle al candidato Colorado. Y esto despertó un poco también las diferentes críticas del sector o desde referentes cartistas hacia las expresiones del presidente Mario Agudo Benítez, que dijo estar comprometido de alguna manera con la lista 1, que va a morir y va a trabajar por la lista 1, pero hay una clara señal de todavía esa división de ideas, de pensamientos y de figuras que tiene el partido Colorado. Una situación bastante complicada dentro de las internas coloradas que todavía tienen sus consecuencias y efectos. Bueno, y de esta manera se cierra la semana con las expresiones de Marito, con lo que van a decir los partistas, con lo que se viene dentro de la preocupación sobre cómo se va a financiar la campaña del partido Colorado, cómo se va a sacar el préstamo, quién va a firmar, quién va a administrar, bueno, cosas que todavía quedan como pendientes para resolver y para seguir debatiendo. Y recordemos que esta semana el movimiento Fuerza Republicana había solicitado una sesión de la Junta de Gobierno del Partido Colorado para debatir esto. Y el propio Mario Gómez decía hoy que no vamos a hacer un movimiento mudo, es decir, vamos a criticar cuando tengamos que criticar dentro de esa manera de construir, pero que no van a mantenerse mudo, van a hablar y van a seguir hablando a pesar de formar parte de la Junta de Gobierno y ese va a ser el espacio donde los de Fuerza Republicana van a seguir expresando, según Mario Gómez, lo que ellos piensan a pesar de que molesten al sector cartista. Bueno, es algo que vamos a ir debatiendo y vamos a ir hablando la próxima semana por el momento, a tener un buen fin de semana, que pasen bien. Nos reencontramos el lunes, 13 horas, aquí por Canal 5 Días. Ok, gracias. Gracias.